Yo sueño con un mundo donde tenemos una comprensión más profunda de lo que significa amar. Yo sueño con un mundo donde todos vivimos en profunda paz. Imagino un mundo en el que todos vemos nuestra luz. Imagino un mundo en el que el amor siempre es nuestra primera opción. Gracias por ver el video.